Radio Mar Plus, categóricamente superior ¡Ay, qué rico! Bateria, ¿qué pasa? Tengo que contarles hoy día los típicos borrachos ¿Por qué cuando uno está borracho hay de todo tipo, ah? Esos borrachos que todo el tiempo se les da por cantar Que te llaman a la hora que sea para cantar ¿Por qué no estás jateando, papá? ¿Por qué tienes que llamarme? Amor, espérate, tengo que cantarte algo ¿Estás dormido? ¿Despierta? No, a las cinco de la mañana voy a estar despierta por ti, imbécil Otra, la típica, que le da por estar así En cualquier lado, pichi, 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 pichi ¿Cuál es tu pichi hoy? Arreglate la próstata, porquería El borracho pelionero, el que se sube al taxi y este es tarudo Ojo, bebe, ¿te he pagado o no te he pagado? Y pagas una, dos, ya estás a media cuadra de tu casa Ojo, bebe, ¿te he pagado o no te he pagado? Por imbécil, por chupar y ir a un taxi desconocido Taque sin plata, peor batería Y después ya no tienes para el de estapa, estapa Amor Y hay otros borrachitos que son muy buenos Que se ponen a confesar No hay que lo que quiero No hay que por ti Y hoy día, tú mire mi plata Juan de Viernes, Juan de Viernes Juan de Viernes, compadre Tiene necesidad, yo sé tus problemas familiares Toma, 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 no, no A mí no me devuelvas, nada Pasan tres días, no tienes plata Pum, ¿te acuerdas? Vas y le dices Pedro, yo por casualidad te presté 60 soles Compadre, tu amigo ya está borracho porque está chupando con tu plata Tú me dijiste No me devuelvas, compadre No me devuelvas, no me devuelvas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!